¿Qué tal chicos? Bueno, hoy toca analizar la revista de agosto, así que vamos a ello. Como todos los números la vamos a encontrar en español, en inglés, en francés, y en chino. Por si esto fuera poco la podemos encontrar en móvil y en escritorio. Todo esto con contenido añadido digital que contiene vídeos, galerías de fotos, gif y mucha más información para completar la que viene en la revista. Así que es una revista para disfrutarla y leerla tranquilamente. ¿Qué nos vamos a encontrar en este número? Bien, nos vamos a encontrar un artículo sobre tres campos, uno en España, otro en Francia y otro en Inglaterra, en los cuales en cuanto lo leáis y vayáis a ver los vídeos en la digital móvil vais a querer ir a jugar sí o sí. ¿Sobre qué más vamos a poder leer? Bien, vamos a leer una review sobre la nueva CZ75AQ de KJW. Una pistola que como podéis comprobar tiene unos aires muy renovados con estas cachas de aluminio CNC y con antideslizante en estos trozos y que le hicimos vídeo en el canal de YouTube también y os dejo por aquí el enlace para que podáis verlo y saber más sobre esta pequeña. Vamos a ver también algo que mola mucho y que sale en la portada de la revista y en el artículo. Sí, soy yo, pero no, no soy yo al que vamos a ver. Es la nueva PW de Avalon, una réplica que tiene unos colores bastante curiosos, viene en dos tonalidades de gris con una culata que a muchos os va a gustar y que también le hicimos vídeo en el canal, así que os dejo por aquí el link y le echáis un ojo. Además, en la parte central de la revista vamos a contar con una réplica que ha sido el boom del 2017 y sobre todo del verano. Sí, sí, el G3 de LCT. Una réplica que está haciendo bastante impacto en el mercado de drive shop que nosotros tenemos por aquí y que, como pudisteis ver en el vídeo de YouTube, no tiene desperdicio. Si queréis saber más, os leéis la review y veréis como queréis una de ellas. Además, tenemos un artículo donde sacar ideas para ir a nuestras partidas, aunque son unas ideas un tanto peculiares. Estamos hablando del artículo sobre SG Fashion Snap, un artículo donde sabéis que sale en equipaciones de japoneses y de jugadores asiáticos y que, la verdad, yo no iría como a Ourping, pero el samurai de la portada mola mucho y nos recuerda mucho a Tom Cruise en el último samurai. Como todos sabéis, los chicos de VSTRM nos hicieron una visita a las oficinas y aprovechamos para sacarles unas fotos con las chachi guays gafas de Wilex y los usamos para el artículo de este número y la verdad que, como podéis ver, quedó un artículo bastante guapo, sobre todo el tío de la portada. Hace unos meses salió la nueva carcasa para la Thunderbird, en la cual le podíamos poner bolas y la dispersión de las bolas era mucho mejor que en las carcasas anteriores, ya que las otras carcasas eran más bien para otros menesteres. De hecho, en el artículo tenéis todas las características de cada una de las carcasas para estas granadas y veréis que no es sólo decoración y que hagan bonito. Y como había que hacer la review, pues decidieron que había que probarlas. También tenemos un artículo sobre los últimos modelos de las fundas de Phobus, unas fundas que la verdad molan mucho, pero hay que tener cuidado porque son fundas para modelos reales, con lo cual si tenéis una pistola de ISO y la vais a meter en una funda real, muchas veces puede ser que no encajen bien porque las medidas no son 1-1. Los chicos de APS han decidido cambiar sus escopetas, las de expulsión de los cartuchos, por una versión mucho más avanzada en la cual ya no tenemos que recargar cada cartucho con CO2, sino que inyectamos el CO2 directamente a la cámara de la escopeta. Esto nos ahorra bastante tiempo y la verdad es que es mucho más cómodo. Como podéis ver aquí os lo explicamos todo en el artículo y si no os dejo varios vídeos de los chicos de APS para que veáis cómo mola el nuevo sistema. Hay veces que las fotos de estudio no funcionan, entonces nos llevamos a los modelos a donde haga falta. En este caso nos llevamos al modelo de Helicon a Israel para hacerle unas fotos al más puro Special Force y como podéis ver Helicon nos trae unas bolsas, unas mochilas bastante novedosas, además de un pantalón vaquero que os recomiendo que os leáis el artículo porque os va a molar mucho. Y para acabar y finalizar con el número, ya está bien, 11 artículos, tenemos un 5 más 1 de consejos sobre cómo jugar con pistola. Son consejos que a nosotros nos han funcionado en los campos y son consejos que si estáis empezando a jugar os pueden resultar útiles. También es verdad que esto no es la consejos que le funcionan a otra gente o puede que estos consejos no le funcionen a otros. En todo caso, nosotros os hemos querido contar nuestra experiencia para que reflexionéis un poco. Y para cerrar este análisis tan profundo, no, en serio, tenéis que leeros la revista porque mola mucho. Os dejo con el tío de la portada. Ah, no, espera, soy yo. Entonces, bueno, no hay mucho más que decir. Nos vemos en el próximo vídeo. Si os gustan estos análisis sobre la revista, dejarlo en los comentarios, darle a like. Si no estáis suscritos a suscribirse que en verano seguimos subiendo vídeos y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Un saludo y buen verano.